... Un buen día para todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. La salud de nuestro cuerpo depende en gran parte, en gran parte de la salud bucal, de la salud de nuestras encías, de nuestros dientes que no tengan caries. Pero en este proceso de cuidado, de higiene dental, tiene que ver mucho el cepillo, el hilo dental y las pastas dentales. Pero justamente vamos a hablar sobre la abrasividad de estas pastas dentales. ¿Hasta qué punto las pastas dentales no dañan la dentina de nuestra dentadura? Sobre este tema vamos a hablar con el doctor Vladimir Benavides, odontólogo de aquí, de nuestra Universidad Técnica del Norte. Doctor, buenos días. Muy buenos días, doctor Julio Miguel Andrade. Un saludo a ustedes, televidentes de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Sí, vamos a hablar de este tema, a veces que no lo topamos mucho, pues no sé por qué no lo topamos, pero esto de las pastas dentales, la abrasividad que produce, sí debe ser tomado en cuenta. Como dice Julio Miguel, pues hoy nosotros los odontólogos estamos en prevención, que el cepillo dental, que el hilo dental, que la pasta dental, y la gente nos pregunta, ¿y cómo tiene que ser el hilo dental? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características del cepillo dental? Nos preguntan todos los días. Y ahora, en esta mañana, ¿cuál es la pasta dental que no daña mis tejidos dentarios, mis encías? O la dentina, como dice el doctor. Entonces, eso sí es importante conversarlo, analizarlo, porque en algunos países del mundo, pues, esta abrasividad está determinada en cada uno de los envases. Lo que pasa es que lo importante es que a nosotros, los consumidores de estas pastas dentales y en otros productos, medicamentos, alimentos, las empresas cumplan con lo que sacan en la publicidad. Pasta contra la sensibilidad, pasta blanqueadora, pasta contra la placa. ¿Hasta qué punto cumplen con lo que dicen? Porque lo contrario, y tiene que haber autoridades que estén controlando los componentes y los ingredientes de estas pastas. Definitivamente es así. En la publicidad, pues, le dicen de todo. Le blanquea, le quita la sensibilidad. Pásese solo con el dedito la pasta dental y usted está sano de la hipersensibilidad, por ejemplo. Le cura la gingivitis, la periodontitis, le regenera el tejido. Todo le dicen. El flúor entra a su diente como esta agua en la esponja. Entonces, sí debe haber, sobre todo en productos que son sensibles y que son de uso humano, pues, debe haber un control de la publicidad. Y en esto de la publicidad, pues, también nosotros estamos proponiendo, pues, de que esto de la abrasividad se lo ponga como una norma en las pastas dentales. Esto de la abrasividad se comenzó a estudiar desde hace muchos años, desde 1950 en el mundo. Ya en esos años se hizo una norma, la Asociación Dental Americana hizo una tabla de abrasividad con un método. Ese método, inclusive, fue trasladado al Ecuador. Ahí en los años 80 se comenzó también aquí en el Ecuador a utilizar una norma, un método para establecer la abrasividad de las pastas dentales. Bueno, ¿qué es la abrasividad? También dirían nuestros televidentes. La abrasividad no es otra cosa que el desgaste que produce la pasta dental al contacto. La abrasividad es en una lija, por ejemplo, para hacerle un hierrito, pues, por la afición que se produce, se produce desgaste. Y en las pastas dentales, para limpiar los dientes, para quitar algunos alimentos que se quedan pegados al tejido dentario, tiene que haber alguna situación abrasiva. En años anteriores del 50, las pastas eran mucho más abrasivas. O sea, limpiaban más, mucho más, pero causaban muchos daños, muchos daños. Entonces, a nivel mundial se estableció que abrasivos, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, el sílice, sulfato de calcio, que son rocas hecho polvito, o el bicarbonato, sílice, el vidrio molidito, pusieron qué elementos deben contener las pastas dentales para que no causen daño en el esmalte. Y el esmalte es el tejido más duro de los dientes, pero más adelante se dieron cuenta que puede causar daño en la dentina. Entonces, esa es la abrasividad, el desgaste que sufren nuestras piezas dentales por fricción entre el cepillo y la pasta dental. Aquí en el Ecuador se comenzó a trabajar más o menos en la década de los 80. Por eso le decía, doctor, que se cumpla lo que ponen en las etiquetas y dicen en la publicidad. Bueno, está comprobado que el flúor es muy bueno, sí, 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 pero no puede usar la misma cantidad de flúor que yo utilizo como viejo que un niño menor de 6 años. La concentración, claro, el flúor remineraliza, es muy bueno, pero tiene que ir a una concentración más del 2.2%, y en los niños un 0.05%, eso tiene que cumplirse. Y justamente es que la población en general no conoce estas cosas. La pasta dental está ahí y coge el papá, la mamá y los niños. Entonces, siempre tiene que asesorarse del odontólogo que le diga, mire, para este niño de 5 años, 6 años, esta pasta dental es la conveniente, no la del adulto. Por las concentraciones de flúor, porque eso puede dar la fluorosis. Sí, mire, esta recomendación es muy especial, parece sencilla también, pero mire, la pasta dental que utiliza usted en su casa, como adulto, por favor, no la haga que la utilice su niño menor de 6 años. No puede utilizar, no puede utilizar, las pastas dentales que utilizan los niños hasta de 6 años, no contienen flúor, o contienen una mínima cantidad de flúor, no requiere, no está indicado. Así que, esto en su casa, por favor, no le dé a su niñito la pasta suya. En la cuestión de la abrasividad, le decía que en los años 80, aquí el INEN comenzó a trabajar sobre esto, en un método especial, técnico, ¿no? Que se replicó en Estados Unidos, que no es otra cosa que pasarle a la pasta dental en un disco al vidrio, 200 veces con 200 gramos de presión y que no cause ningún rayamiento al vidrio. Entonces, esa norma, ese estudio del INEN, lo determinaron que no fuera obligatorio que esté contenido en los envases de las pastas dentales. Que no sea obligatorio, que sea opcional, dice la norma en la década de los 80, 87 más o menos. Mal, mal, porque, mire, en estos últimos años hemos determinado clínicamente que cuando hay exposición de la dentina, y aquí la exposición de la dentina, la exposición de la dentina es que cuando la encía se retrae, se baja o se alza en los dientes superiores, ya no se ve solo la partidita blanquita, el esmalte, sino una cosa amarillita, no sé, podemos tener algunas imágenes más adelante, una cosa amarillita, que es la dentina, está expuesta, ya no está cubierta con el esmalte, y estas pastas dentales que son abrasivas, comienzan a desgastar la dentina, sin que sea caries, me ha dado caries ahí, no, no es caries, solo es una abrasión, un desgaste por fricción. El cepillo, mal utilizado, a veces son movimientos muy bruscos, y de mala calidad, que no cumplen las normas, mire, ahí estamos, esta es una dentina expuesta, mire lo blanquito que está del esmalte, y más arriba se nota ya que la dentina es expuesta, es amarillito. En ese sector, la abrasividad va a ser mucho más grave, gravísima, porque cada vez se va a ir desgastando, cada vez que pase la pasta dental, con los abrasivos que hemos dicho, con el cepillo, con la fuerza y la velocidad, esto se va a convertir en un canal, en un desgaste. Mire que hemos... Gran sensibilidad. Alta sensibilidad, muchísima sensibilidad. Esto, en la clínica, aquí en la universidad, en nuestra clínica privada, llega hasta el nervio. Claro que el nervio se va retirando, pero llega hasta la mitad del diente, este tipo de daños. Este es el grave problema, porque ya está demostrado, pues, que los componentes abrasivos de las pastas dentales no dañan el esmalte. Sí, eso ya está. El problema, por eso se llama un índice de abrasividad dentinaria activa. Es de la dentina el problema, porque esta es mucho más suave. Y ahora hay muchísimos casos, cientos de casos de dentina expuesta. Cientos de casos, y no solo de personas adultas, de 40, de 50, no, 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 de jóvenes, de aquí de jóvenes universitarios, de aquí de la Universidad Técnica del Norte, que tienen 18, 20, 22, 25 años. Hay dentina expuesta. En ellos deberían conocer qué pasta es la que les conviene comprar, que no tenga tantos abrasivos. La abrasividad ya se determinó, y a nivel mundial, digamos, de 1 a 200. Ese es el índice, de 1 a 200, la abrasividad. Y las pastas que no son tan abrasivas están en el orden del 80. 80 debe ser el número de las pastas que pueden utilizar la mayor cantidad de personas. Pero sí, por desconocimiento, como no sabemos qué pasta dental tiene abrasivos más o menos, compramos una que tenga 140, 150, entonces en esa persona el daño va a ser mayor. Por eso es que creemos necesario que el Ministerio de Salud Pública, de Ecuador, de Latinoamérica, se ponga de acuerdo, ¿no? Porque ahora la globalización hace que se traiga pastas de Brasil, de Colombia, de China. Debe haber una norma más o menos globalizada igual, para que traiga el índice de abrasividad. Como decíamos en algún momento, es un acierto, por ejemplo, de que los alimentos… El semáforo. El semáforo. Es un acierto. Entonces, yo sé si tiene mucha sal, si tiene mucha azúcar, si es bajo en azúcar. Eso es bueno para el consumidor. Es demasiado bueno. Así, de esa misma manera, se debería legislar para que las pastas dentales traigan el número de abrasividad. Del 1 al 200. De tal manera que su dentista le dice, comprará una entre 80 y 100. Va al mercado y compra de uno, viendo el número de 80 a 100. Pero ahora le dice el doctor, voy a comprar una pasta no abrasiva. Y como no hay la información, entonces, ¿cuál compro? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué hago? Esta información pública debe estar evidenciada en los envases para que no se produzca este tipo de daños. Es que, mi doctor, hasta que exista este índice de abrasividad que debe ser una norma a nivel mundial, nos queda acudir al odontólogo que nos indique qué pasta es la más adecuada. Porque, mire, la publicidad es muy engañosa. Dice, pastas dentales anti-zarro. Si el sarro no se mueve, sino en su consultorio, cuando usted hace la profilaxis y no se mueve. Lo que hacen estas pastas, lo que hacen es bloquear esos receptores de las sales para que no se aumente el sarro. Pero quitar el sarro, el sarro ya se lo hace en el consultorio, doctor. Mire, algunas pastas dentales, por ejemplo, dice, anti-zarro, ¿no? O altamente abrasivas, con alto contenido de sílice, con alto contenido de sulfato de calcio, que son los abrasivos. Esas pastas dentales el público en general no debería comprar. Excepto que tenga altos contenidos de sílice, altos contenidos de bicarbonato de sodio. O que, dice, blanquea, elimina el sarro, porque tiene, cuando se utiliza algunas pastas, mire, usted se lleva la boca y es como una tierrita que sienten en la boca, unas muy abrasivas. Sienten como una tierrita ahí. Estas pastas no deben ser utilizadas en pacientes que tengan expuesto la dentina. Entonces, el doctor, solo su doctor, viéndole su boca, puede decir, vea, usted no tiene que comprar esas pastas que diga tiene blanqueamientos, usted no puede comprar la pasta que diga tiene alto contenido de abrasivos, que blanquean, porque pueden dañar sus tejidos. No sé si tenemos una imagen más adelantito. Le voy a hacer una pausa, porque tenemos una pregunta, doctor. ¿Existe en el mercado algún producto natural que reemplace a las pastas dentales y así podemos evitar estos niveles altos de abrasividad? Gracias. El bicarbonato. El bicarbonato, sí. Afortunadamente ahora en algunas pastas dentales están utilizando productos naturales, sábila, hierbabuena, hierbabuena, sábila, menta, que son humectantes naturales, que hacen que las pastas dentales no sean tan abrasivas, más bien humectantes, las mucosas, esas son las pastas más o menos que hay en el mercado. Pero nosotros tenemos que exigir a los productores que se hagan las pastas dentales y que nos den información. Esto debe ser ya una norma. La legislatura, la asamblea nacional, el ministerio a través de un acuerdo ministerial no más puede hacer eso. Solo con un acuerdo ministerial. El INE podría normar estas cosas. Si se requiere hacer una legislación nacional, como se hizo en lo del semáforo, se podría incluir a las pastas dentales, pero también requiere un compromiso de los países latinoamericanos, es decir, hacer primero un estudio de derecho comparado, como está en los demás países, y después una legislación transnacional, digamos, que trascienda en las fronteras, por la globalización. Yo creo que eso sí es posible si ya Ecuador, Perú, Colombia, los vecinos, tomamos una decisión de eso, que aparentemente es sencillo, pero necesitamos esa información, esa información necesitamos y no tenemos que esconderla. Así que pastas dentales que se reemplacen a las normales, tal vez no podemos decir aquí está una, pero en su casa, por favor, cuando vaya a comprar una pasta dental, no compre. Pastas que le blanquea los dientes, elimine el sarro, antiplaca, no compre, por favor. Eso no hace lo que está diciendo, más bien es una publicación medio engañosa, pero usted no debe comprar eso, excepto que su doctor le diga, por esta vez compre una pasta antiplaca, porque después de una profilaxis, dice que utilice 15 días, o tiene bastante bien sus tejidos dentarios, no hay expulsión de la dentina. En ese caso, pues, su doctor le va a indicar, pero en forma general, usted compre una pasta dental que no tenga esas características, que quite el sado, que quite la placa bacteriana ni sé cuánto, que blanquee, no la compre. Primero consulte a su doctor, que le vea su cavidad local, cómo están sus tejidos, y después tomar esa decisión. Pero no hay nada, ningún producto natural, ¿cierto?, excepto el bicarbonato, porque nos preguntan, ¿un producto natural para evitar esta abrasividad de las pastas? Bueno, lo primero que hay que hacer, pues, el agua es el que lava los tejidos, la piel, puesto con un poquito de sábila y un poquito de bicarbonato. Bien, se podría hacer una pasta casera, digamos, gel de sábila, ¿cierto?, se podría hacer. El problema es la concentración, pues, ¿no?, uno le pone más, o le pone menos, más agua, más sábila, más bicarbonato. Entonces, no es tan fácil decir, vamos a hacer pastas dentales caseras para todo el mundo, para mucha gente. Más bien, hay que presionar, porque se denorme esto. Pero sí se podría utilizar en la casa, un poquito de sábila, agua, bicarbonato, en bajas concentraciones, para que cumpla la función de limpieza de la boca. Porque usted ha visto en los países latinoamericanos, somos más vulnerables a que le vendan adulterados los productos, le vendan adulterados medicamentos, le vendan adulterados los licores, le vendan adulterados los cosméticos. Hay empresas fraudulentas que elaboran estos productos. Entonces, debe haber un ente gubernamental que esté pendiente y vigilante de si se cumple o no se cumple estos índices de abrasividad. Entonces, porque en otros países, Estados Unidos, Europa, si usted comete una infracción en adulteración de un alimento, le cierran la empresa nomás, no es cuestión de una multita, una amonestación, le cierran la empresa y se va a la cárcel. Entonces, las medidas son drásticas porque está jugando con la salud del pueblo. Algún momento, justamente los colegios de odontólogos y la sociedad tienen que exigir que existan estos índices de abrasividad. En las pastas centrales, como dice el doctor Julio Miguel, es que han venido pastas de todo el mundo, no sé de dónde, pero que no cumplen los requisitos establecidos por el INE, por ejemplo, y se venden aquí en el Ecuador sin una certificación, sin la norma. Se venden así, pero dice, vale 50 centavos, vale dólar y tal vez, pues, esto sea igual que los licores. Usted va a comprar una de Grants o una de Chivas y total que le están vendiendo en 20 dólares, pero no ha sido, ha sido muy malo. Vamos a ver si hay un… Tenemos otra pregunta, mi doctor. A ver. Porque, y lo mismo la mayor parte de personas compra por las redes, compra por internet, no tiene ninguna garantía. Comprar por internet. Siempre tiene que haber un registro sanitario, el local donde tengo mi factura y puedo reclamar. Doctor, mi abuelo tiene 68 años y le detectaron cáncer de las encías. Cómo debe cuidarse, qué tipo de pasta debe usar y cómo debe asearse, muchas gracias. Cáncer en las encías. Cáncer en las encías. Mire, esta situación es muy grave, gravísimo. Él debe estar hidratado frecuentemente. El cepillado debe ser con un cepillo extra suave, no el suave. Hay un cepillo para postcirugía bucal, extra suave, postcirugía bucal. Cuando se hace cirugía de las encías, terceros molares, paladar hendido. Es un cepillo como el pelo de Marta, decimos, ¿no? Es demasiado suave, muy suavecito para que no dañe los tejidos. Este cepillo debe conseguirlo. No es cepillo de las marcas normales, que hay duro, semiduro, suave. No es extra suave y que sí se lo vende aquí en la ciudad. Ese es como que fuera una cosa muy finita, ¿no? Como los que las señoras se maquillan. Ese es el cepillo primero que tiene que comprar. Buena hidratación, el cepillo extra suave. El cepillo extra suave. ¿Y la pasta? Y la pasta dental no tiene que contener. Usted es prohibido. Blanqueadores, antizarro, desensibilizantes. Desensibilizantes. No lo puede hacer. No lo puede hacer. ¿Qué pasta? Una pasta dental que no contenga eso. Tal vez el nombre comercial no lo podemos decir, pero ya llévelo donde el doctor. Hay que llevarlo donde el odontólogo a cada mes, dos meses, para que le esté chequeando que no vaya a haber daños también en los tejidos aledaños, en los dientes. Porque la limpieza, la alimentación es más complicada, entonces es necesario que lo lleve donde el doctor para establecer la extensión del daño. ¿Cómo tiene que cepillarse? ¿Cómo tiene que utilizar el hilo dental, que ya es más complicado? Enjuagues. Los enjuagues tienen que ser más hidratantes, hidratantes, no tanto con alcohol, por ejemplo. No puede. Hay antisépticos con alcohol. Eso no puede. Usted tiene que, bueno, afortunadamente ya está, no normado, pero al menos por la competencia ya le están poniendo con o sin alcohol. Y el suyo tiene que ser el antiséptico sin alcohol. Entonces no puede comprar con alcohol. Cualquier marca que quiera, buscarla, pero vean el detalle. Sin alcohol. Ese es el que tiene que comprar. Y lo ideal, mantener el pH de la boca, que es ideal, ¿no es cierto? El pH de la boca es importantísimo porque si se vuelve ácida la boca… Se agrava la enfermedad. Se agrava la enfermedad, se reproducen las bacterias. Tiene que haber acercándose a la neutralidad. Acercándose a la neutralidad. Eso es importante para que no haya reproducción bacteriana, hongos, incluso hasta virus puede producirse ahí. Porque de todas maneras, en conclusión, estamos en minutos finales, mi doctor, para que nos deje un mensaje. Tenemos que visitar al odontólogo para que nos indique qué pasta dental, qué cepillo… No sé si pudiéramos poner un mensaje. ¿Teníamos de la abrasividad de las pastas dentales? ¿No la tenemos? Bueno, no. Yo estoy haciendo una nueva oportunidad. Un mensaje final para nuestros oyentes y televidentes. Bueno, manifestarles que vayan donde el odontólogo, que es importante que establezca su salud oral y él le va a recomendar qué pasta dental, si es una abrasiva o no abrasiva. Y ahora comenzar a hacer una exigencia social, ¿no?, para que las pastas dentales tengan este índice de abrasividad dentinaria. Ha sido el doctor Vladimir Benavides, sonriendo junto a ti, BBK. BBK de odontología, sonriendo junto a ti. Bueno, tiene una cadena de centros odontológicos aquí en Quito, en la Plaza de Toros, en Quito, y aquí junto al obelisco, BBK. El doctor Vladimir Benavides, que nos ha indicado la importancia de escoger una pasta dental que nos hace un bien limpiarnos, pero nos puede destruir la dentadura por la abrasividad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a usted y a ustedes, estimados televidentes. Este programa se revisa luego del noticiero, en la noche. Le esperamos el día de mañana. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.